¡Ahora sí, Polo! Bueno, pues hoy la tranquilidad es total, Anita. Ayer un vendedor ambulante resultó lesionado en ambas piernas luego de que porros de una escuela del IPN lanzaran petardos hacia este colegio de bachilleros número 9, ambas localizadas en esta zona de San Juan de Aragón. Y esta es la historia. ¡Viva Polo! ¡Sin Cuatro! ¡Sin Cuatro! ¡Gloria! Una lluvia de piedras y petardos se registró a las afueras del CETI 54, ubicado en San Juan de Aragón. Los responsables de la agresión tripulaban este vehículo. ¿Por qué se originó el relajo? Por federaciones políticas y nada más. La violencia se originó por una supuesta provocación de alumnos del CETI 54 en contra de los estudiantes del colegio de bachilleros número 9. Microbuses traían aproximadamente 30 sujetos. No sabemos cuál sea su filiación. Arrojaron en cuestión de dos minutos de 8 a 10 petardos al interior de mi plantel. ¿Ustedes fueron a aventarles petardos? Sí, la neta, sí. O sea, no fue de que les hayamos ido a aventar, sino de que ellos vinieron. Dicen que nosotros fuimos, pero en él ellos fueron los que vinieron para acá. Algunos niños que siempre están aquí afuera, bueno, son más bien vagos, fueron a agredir al colegio de bachilleros y piensan que fueron los de aquí de la escuela. Durante el enfrentamiento resultó lesionado el comerciante José María Meléndez, de 50 años, quien se encuentra fuera de peligro. A mi papá le tocó un petardazo. Le tomaron la rodilla y el tobillo. Lo llevaron a la Cruz Roja y le sacaron cuatro monedas del petardo que le cayó. ¡A la cachi, cachi, porra! ¡A la cachi, cachi, porra! ¡Hipo, porra! ¡Hipo, porra! ¿Son frecuentes los enfrentamientos entre estudiantes? En esto, tanto en el bachilleros 9 como 7 y 54, son los únicos planteles en esta zona más conflictivos. Las autoridades del colegio de bachilleros presentaron ante la Agencia 16 del Ministerio Público una denuncia por agresiones en contra de quien resulte responsable de estos hechos. Eduardo Hernández, Fuerza Informativa Azteca. Y cuando son las 7 de, mejor dicho, las 8,